Arriba Poquito, muy poquito Me hace falta muy poco Ya ha pasado algún tiempo Y ya no quiero verte Ya no estoy tan loco Porque de beso un beso Ha logrado curarse mi corazón roto Hoy quisiera decirte Que para olvidar Me hace falta muy poco Yo sigo con mi vida Y a pesar de lo malo Ya le vi lo bueno a tu despedida Y aunque te piense a diario Pa' mí ya esta historia quedó concluida Si ayer no te rogué Mucho menos ahora Que ayer la salida Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor Que no es tuyo ni mío tampoco Y si errar este humanos contigo Aprendí que también me equivoco Y me siento confiado A veces voy a verte Y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo Ya casi me creo Mi propia mentira Tengo que confesarte Que para olvidar Y cerrar esta herida No hace falta muy poco Me hace falta una vida Ya intenté hacerme fuerte Ya intenté hacerme el macho Me puse la máscara de hombre valiente Y aunque muerda mis labios Me sale tu nombre Por entre los dientes Pero a ti no te importa Que matas callada Como una serpiente Y que sigas tranquila Mientras yo sigo ahogando La pena que siento En un mar de tequila Yo seré ese borracho Que cuenta tu historia De esquina a esquina Porque en el mal de amores No existe la cura Ni la medicina Me hace falta muy poco Para al fin olvidar Este amor que no es tuyo Ni mío tampoco Y si errar este humanos Contigo aprendí Que también me equivoco Y me siento confiado A veces voy a verte Y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo Ya casi me creo Mi propia mentira Tengo que confesarte Que para olvidar Y cerrar esta herida No hace falta muy poco Me hace falta una vida Poco